Buenas gente como andan? Hola como andan? No podes dejar de inventar cosas. Va, de inventar nadie invento nada acá, pero son soluciones. Y a veces si. Son soluciones. Anduvimos pescando porque va, fuimos a testear unas cañas mas roto, ahí cerca de la playa del Faro Quirandí, y nos encontramos con el problema, se nos enredaba la brasilada. Si, cuando estaba muy roto, estaba muy roto. El problema del balancín. El problema del balancín, cual es el principal problema del balancín? Que se enriera, ahora eso, generalmente se hace con nylon grueso. Estábamos tirando con nylon grueso, era un 70 era? Un 60? No, un 70 era. 80, 80 y 90. Y salió enroscado? Si, ahora encontramos una solución. Me contaste una solución ahí en el momento? Vamos a compartirla. Cuando yo digo que el zurdo, aparte de ir a pescar con la caña, al reel y todo lo normal, el tipo trabaja con el alicate colgadito en el cuello. Vamos a compartirlo. Bien. Vamos a compartirlo? Dale. La solución que encontraste vos con alguna, para que no se enrosque el balancín. Tal cual. Bien. Pero acá tenés para hacer unos cuantos balancines, no es el zurdo? Y que me agarraste haciendo justo esto y bueno, vamos a aprovechar. Vamos a compartirla. Vamos a compartirla. La experiencia. Ahí estamos. Estamos? Vamos. Bueno. Bueno, se recuerdan que siempre nosotros usamos para un balancín un tambor, que le hicimos un nudo corredizo acá. A este lo vamos a llamar balancín ante el río. Bien. Y le hemos puesto una esmerillón de muy buena calidad por el tema corte. ¿Nylon, zurdo? Noventa. Estamos usando ahora. Cortamos veinte centímetros y nos queda una colita así. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora, es preparar un balancín. Sacamos esto de acá, que nos molesta, que nos molesta. Y que vamos a hacer? Acá tenemos, pasado, ya la colita esta sobre un nylon del noventa. Bien. ¿Verdad? Es todo con noventa. Claro. Acá lo que vamos a hacer nosotros, es algo muy, muy simple. Pasamos un pedazo de cable, la funda de un cable, tres centímetros. ¿Cómo apareció esa funda del cable dentro de tu caja de pesca? No sé. Sí, pero estaba ahí. Siempre hay cosas. Siempre hay cosas. Yo ya me armé cuatro de esos, por la duda. Pero había abierto, se enredaba todo. Una marejada había. No tuvimos pique. Sacamos un par de rótolas. Pero bueno, el tema es poder solucionar y... Y que no saliera enredado. Y encontrar esto, para mí es... Como siempre, ingeniarse. Ingeniarse. Pero bueno, a muchos amigos seguramente le va a servir. Seguramente. Bueno, acá vamos a poner un anzuelo... 2, 0, 3, 0. Este es 4, 0. 4, 0. De estos J que son alucinantes. Y le hacemos un nudo de la aguja, ¿no? Bien. Convengamos que también pueden usar el nudo del anzuelo, el normal. Sí, pero ahora te voy a explicar por qué queda mejor el nudo. Sí, sí, ya entendí toda la escuela. Vamos a explicarle a la gente. Acá lo tenemos que ajustar muy bien. Siempre usan pinzas. Estamos trabajando con un nylon nudo. Es el nylon que menos se debilita. Es el nudo. Claro. ¿Ves la cola que tenemos acá? Bien. Se la vamos a dejar, por lo menos, un centímetro más. Sí, un poquito. Centímetro, centímetro. Un poquito menos. Bueno. Le pasamos el ojo. Bien. Y vos fíjate que el ojo entra acá adentro. Adentro de la colita esta. Y acá le ponemos una mostacilla. Queda fuerte. No, y aparte que no mueve, queda derecho el anzuelo. Exacto. Queda totalmente independiente de la madre. Claro. De lo que vendría a ser la madre del barací. Hacemos un nudo corradizo. Y lo llevamos al lugar. Yo lanzaba y lanzaba. Y bueno, eso pasa cuando... Madre retorcida, madre retorcida. Y el zurdo, lo veía que el zurdo salía limpito. A ver, le aparezco el zurdo. No, y se miró lo que hizo recién. Siempre hay que llevar alguna cosita siempre para modificar en el momento. ¿Ven cómo queda? Perfecto. Bueno, ahora a los 50 centímetros le vamos a hacer un corradizo. No muy apretado, pero corredizo. Corredizo, sí. Corredizo. Porque ahí vamos a regular. Tiene que correr para que después termine cumpliendo la función del balancito. Tal cual. Sobre la misma base le agregamos otro corredizo. Porque va a ser el tope del aparezco con desintensión. Comenzamos que esto es para hacer un balancín que tenga una abrazolada larga. Acá estamos jugando con una abrazolada larga. Generalmente lo de las ciencias de compasolada muy cortita por el tema del riedo. Por el tema del riedo, exactamente. Acá nos quedaría algo así. Que vendría el cable. Bien. Con el rotor plástico. Donde ya está la madre para atar al riel. Acá le damos 20 centímetros con él. No se olviden que esto después lo pueden corregir. Porque todos tienen unos correos. Sí, sí, sí. Incluso este nudo se puede obviar. Claro. Si quieren no lo ponen directamente. Sí, pero generalmente es bueno ponerlo. Para ver el pique. Para que se clave el pescado. Exactamente. Porque por ahí hace la corrida y se te zafó, viste. Y no nos lo entramos. El tema es que no nos lo entramos casi nunca. Queda ahí. Perfecto. A los 60 centímetros cortamos. A los 60 centímetros cortamos. A los 60 centímetros cortamos y ponemos un baiclí. Clásico baiclí de Argentina. Claro. El más económico de todos. Aunque el alambre se fue a las nubes. Sigue siendo el más económico. En este caso estos baiclí quedan. A nosotros cuánto nos puede llegar a salir. Dos pesos. Un peso. No creo. No creo que salga un peso. Porque de un alambre. De un kilo de alambre. Cuánto salen. No tomaste todavía. No, no, no. Pero salen unos cuantos. Salen una banda. Terminado el aparejo. Bueno. Para tener una idea. Plomo. Acá tengo un plomo. Un pequeño plomo. Enchamos el plomo. El pequeño no tiene nada. El anzuelo. Sí. 180 gramos. 180 gramos. Cuando trae el alambre de 1,85. Insacable. Ahí. 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 Se ve bien. Esto quedaría ahí cuando tiramos. Se ve el cablecito. Cuando desprende. Se abre. Vamos a mostrarlo así. Curdo. Mejor. Vamos a mostrarlo así. A ver. Ahí. Ahí. ¿Ven cómo queda parado el cable? Ven. Vamos a mostrarlo así. Qué buena luz. Ahí. ¿Ven cómo queda el cable? Queda paradito. Como saliendo para afuera. Vos tirá de aquel lado que yo tiró de este. Acá tiene el lado del reel. El chicote sería ahí. Y ahí te daría la obra sola. Y nunca se vuelve a pegar a la madre. Y nunca se vuelve a pegar a la madre. Que sería. Entre los casos. El famoso problema de que se nos pegaran la madre. Y salieron roscados. Acá tiene todo el balancín armado. Yo lo estoy sosteniendo como para que vea. Y el cablecito lo que hace es. Separar la madre. Vendría a ser lo que cumplía la función. El viejo. ¿Cómo es? Ese que era todo un roscadito. No me sale ahora. Ah claro. Si. El mosquetón con espiralado. Exacto. El rotor es mirilado ese. Exactamente. Pero bueno. Esto. Ya no es un rotor. Esto ya es nylon del 90. Y juega muy muy fuerte. Y con eso van a mantener la obra. Pudiendo hacer una abrazolada más larga. Y que no se le junte. Perfecto. ¿Surdito? Una cosita más. Una cosita más. Un detalle más. Para agregarle al balancín. Siempre y cuando se quieran hacer un balancín. Les guste pescar con balancín. La mayoría ahora están usando muchísima cantidad de balancín. Si. Si. A mi la parejo. Inclusive vos fijate que acá estoy armando pero pila de balancines porque. Mira. Me están pidiendo. No me están pidiendo balancines. Así que bueno. Este. Todos saben ya que el maestro. Es. Trabaja de esto. Es un armador. Es un armador. Así que bueno. Una cosita más. Como para. Como para jugar. Para jugar con el tema pesca. Sobre todo. Gracias como siempre. No. Gracias a vos y a todos. Y cualquier consulta que tengan. Bueno. Estriban a la página. Y gracias por compartir tus ingenios. No. No. Porque a veces los ingenios esos. Pavotes que pasamos en la. En la pesca. En el momento de la pesca. No. Porque nos pasa así. Vamos a pescar y. En el momento cortamos una pareja. Lo arreglamos. Hacemos algo diferente. Y funciona. Claro. Por ahí otras veces no. Pero generalmente. Puede pasar que sí. Bueno. Siempre decimos que. Muchos me dicen. Zurdo. Vos has hecho unas cosas bárbaras. Para la pesca. Digo. Si. También he hecho cada porquería. Que jamás sirvieron para nada. Pero bueno. Pero lo intentamos. Lo intenté. Así que bueno. Este. Zurdito. Gracias. No. Nos vamos pescando. Como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.